Otra vez, otra vez Abuelita 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 Mira que bello, Josué Mucho Toma, 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 Toma Vamos, vamos Vamos, vamos Si, eso tu le echas Ya? Ya? Ya no más ¿Cómo? No, no No, no No, no No, no 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 No, no No, no No, no 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 Sí, yo me voy a sacrificar. La cara, mira la cara. No, 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 yo le puedo apilar. Dale, 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 ya. Mira que está ahí. Mira que está ahí. Mira, foto, 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 foto. Mira, foto. Sí, qué lindo. Sí, sí, sí.